Ante los hechos registrados la noche anterior en la estación de policía del corregimiento de la Mata, jurisdicción de La Gloria Cesar, que no solo dejó cinco personas heridas entre uniformados y civiles, sino también temor en la ciudadanía, las autoridades departamentales indicaron que iniciaron las investigaciones respectivas. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia. El Departamento de Policía Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, apertura de manera inmediata a la noticia criminal, las investigaciones correspondientes al hecho criminal que se presenta la noche anterior. Por su parte, el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, indicó que rechazan estos actos. Sonaron cuatro bombas. Entramos a exhortar la investigación que ya se inició por parte de la SIGIN de este hecho terrorista que se presenta en el corregimiento de la Mata. Cabe señalar que en lo que va del 2022, la violencia en contra de la Fuerza Pública ha aumentado de forma significativa. La razón es que algunos grupos armados ilegales han intensificado sus planes contra los agentes debido a los golpes que se les han dado, tanto de bajas como de rutas de narcotráfico. Se inician estos procesos judiciales con el apoyo de las autoridades y la comunidad, invitando a la información que nos puedan suministrar frente al esclarecimiento de estos hechos criminales. Recientemente, el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas Valencia, dio un balance del número de policías que han perdido la vida a manos de sicarios, cifra que a la fecha ya son 33 policías asesinados en cumplimiento de sus funciones para proteger diferentes zonas del país, de los cuales 25 fueron a manos de miembros del Clan del Golfo. El centro de la estación que no va a explotar.